El Diamante Mágico Pues creo que se nos han adelantado, Capitán Oye, mocoso Me llamo Marco Marco el mocoso Va, traédmelo Alguien tiene que saber dónde está el Diamante ¡Pinky de luna vez! ¿Qué? ¿Tú? ¿De qué habla? ¡A por él! ¡No! ¡Te salvaré, Pinky! El Rey de los Mares, oído Da mucho miedo un hombre así ¡Soy yo! Verónica, ten cuidado con lo que deseas ¿Y tú? ¿Qué deseo pedirías? Que no se acabara nunca este video Los siete mares son su reino Al menos estamos juntos No durará mucho Te van a echar Suelta ese trapo y métete aquí Nada como un baño al aire libre Bueno, mejor que nada Hemos llegado al mar Caribe Tendremos que atrasar Quizás Así hay un beso Y lo vamos a buscar Quizás Se ha escapado ¡A la ovo, la ovo! ¡No, no, no, no! ¡Sí, va! ¡Preparad el gran cañón! El día que encontremos este gran botín ¡Cuál! El día que encontremos este gran botín ¿Qué pasa? El maldito Capitán Diente de Sable